Gracias, Presidenta Ceballos. Tiene el uso de la palabra la Conexista Karina Beteta. Gracias, Presidente, por su intermedio saludar al señor Ministro. Señor Presidente, realmente para mí es un sector muy importante el sector agricultura. Lamentablemente, en los últimos años hemos visto con mucha preocupación y fastidio y molesta de que los gobiernos de turno no han tenido a bien de considerar a este ministerio y empoderar con mayores recursos para que realmente podamos nosotros, de una vez por todas, salir de esta pobreza. El Perú es rico en productos naturales, recursos naturales, todo, pero lamentablemente el sector abandonado es el sector agrario. No hay una sola región que no es potencialmente agrario, pero lamentablemente tenemos problemas por falta de condiciones importantes como canales de riego, el riego tecnificado y todo ello, y eso ha permitido que cada vez cada región es tan más pobre, Presidente. Y nos llama la atención que siendo un sector con bajos recursos económicos, sin embargo, también el ministerio, a través del ministro, no han ejecutado el 100% del presupuesto en lo que concierne a materia de inversión pública. Por ejemplo, de mi región hay varios proyectos que han considerado y no han sido transferidos, así como a nivel nacional. Vemos a Arequipa, Ayacucho, Ancash, San Martín, Huánuco, todas las regiones que están aquí consideradas como proyectos de inversión, no han podido ser intervenidas. Entonces, nos gustaría que el ministro nos explique cuáles han sido las razones. No es posible que habiendo tanta necesidad en el sector agrario, solamente se haya invertido el 55.4%. ¿Qué ha pasado, señor ministro? No se ha podido ejecutar los presupuestos que están considerados en la ley a favor de todas las regiones. Por ejemplo, Arequipa, ¿cuántos millones que no se han ejecutado? Y eso sí preocupa y llama la atención. Hay un tema también que venimos trabajando y espero ahora que su sector sí sea aliado de agro-rural. Que sí sea aliado de sus trabajadores de su sector. Lamentablemente, en la anterior gestión, el ministro no ha aceptado las mejoras remunerativas en cuanto al sector agrario que viene trabajando de agro-rural. Esperemos que usted sí pueda tener a bien y pedirnos a esta comisión que se les pueda considerar una mejor asignación presupuestaria porque se lo merecen, porque sin el apoyo técnico de ellos tampoco va a ser factible que vamos a avanzar en este sector. De la misma manera, me preocupa, señor presidente, por su intermedio al señor ministro, por ejemplo, si ya al 2018 los presupuestos que se destinan son pocos, peor al 2019, no hay ningún aliento para el sector agrario. Yo hago un llamado al presidente de la República, hago un llamado al ministro, al premier, señor Villanueva, no se olvide del sector agrario. No es posible que ustedes hayan ninguneado a este sector en el haberles recortado los presupuestos. Y es más, mira, en el 2018 el monto de inversión teníamos de 468 millones y ahora solamente vamos a tener 284.3 millones en inversión pública. O sea, le han recortado el 50%. Yo pregunto a todos los pueblos, ¿ha mejorado la agricultura? ¿Tienen canal de riego? No las tenemos. ¿Por qué nos han recortado, señor? Tenemos que protestar aquí, señor presidente. Yo estoy seguro que todos los colegas congresistas vamos a pedir y exigir al ministro de Economía que tiene que hacer una reestructuración. No podemos nosotros aprobar esta ley de presupuesto para el año 2019 bajo estas condiciones. Asimismo, por ejemplo, números de proyectos de inversión. Si al mismo, a este año, al 2018, teníamos 184, ¿sabes cuánto nos han disminuido? Más del 50% nos han disminuido al 2019, 56 proyectos. La tercera parte, cuando debía haberse duplicado. Asimismo, por ejemplo, en cuanto al 2018, si teníamos 45 millones, ahora para el 2019, cero. En cuanto a obras de continuidad, solamente del 2018 tenían 116, ahora el 2019, 56. En coches que tenían 2023 a este año, para el otro año, absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, no hay razón, no hay derecho, señor presidente, que este sector, que es el más afectado en nuestra economía, no haya tenido una visión de desarrollo, no se haya tenido una visión y una confianza que el país va a salir adelante en base a la agricultura. No todo es minería, no todo es petróleo. También tenemos recursos muy importantes y sobre todo recursos humanos, que nuestros hermanos del campo solamente necesitan oportunidades. ¿Y cuál es la oportunidad? Tener el agua. Tener agua para poder sembrar y hacer producir los terrenos extensos que se tienen y lamentablemente no hay agua. Yo conozco la realidad de todos estos pueblos y vemos que en la época de la secada de agua, incluso, hay peleas entre vecinos para turnarse quién riega hoy y quién riega mañana. Entonces, esa es nuestra realidad. Y yo lamento que el premier, siendo un provinciano, el presidente de la república, conociendo las regiones, que debemos presumir todo provinciano, conocemos la realidad, no necesito conocer todas las regiones para tener una idea que las mismas problemáticas tienen todas las regiones. Estoy segura que los problemas que tiene Huánuco, igual también tendrán las otras regiones, aunque el norte un poco más desarrollado, pero igual también siguen teniendo problemas. Entonces, presidente, la verdad, por su intermedio pedimos al señor ministro que se tiene que revertir. De usted va a depender, señor ministro, que mejore este presupuesto. Ya en la ley de presupuesto del año pasado, el ministro de Salud hizo lo suyo. También planteó las reformas, modificaciones de su presupuesto. Lo propio lo hizo el ministro de Educación. En ese entonces, el señor Bexler, para una mejora salarial para los docentes y los pagos de la misma forma de las deudas sociales. Entonces, queremos que usted también se ponga la camiseta de su sector y no simplemente pueda quedarse restringido a la voluntad que le ha asignado un presupuesto, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Si usted tiene esa voluntad de ayudar al sector agrario, tendrá también esa misma voluntad y el apoyo en esta comisión para que podamos mejorar esos presupuestos. Y me gustaría saber qué es lo que va a hacer, si está de acuerdo o no, con la propuesta que le han hecho todos los trabajadores de agro rural. Muchísimas gracias, señor presidente. En los respectivos presupuestos, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana del Carmen, la Rosa Huertas, así como Gustavo Eduardo Mostajo, ministro de Agricultura y Riego. En estos momentos se va a continuar con ese debate. Nosotros nos trasladamos a esta hora, como lo mencionamos, y ya está en las panelas.